MÚSICA MÚSICA POR SOCIAL Ahí está el error tremendo de Macherano El Pipita la va a pegar chuta al Pipita Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Qué golazo, Manolo, que ha marcado! ¡Cómo ha salvado la barrera a media altura a la derecha! ¡Gol! ¡Gol de Messi! Pierna izquierda, Dios mío de mi vida, que rosca le pegó la bola, ajustó el palo derecho de Casillas, marca Messi, marca el Barça, Real Madrid 2, Barcelona 1 Cozcozcozcozcozcozcozc Gracias por ver el video.